Peralta Ocaña pidió que en memoria de su padre, Víctor Peralta Pimo, le cantara El Guardián. En vista de que hasta este momento no se ha podido, quiero asumir esa responsabilidad y junto con Víctor, dedicarle a Víctor Peralta la canción que cantaba el padre de ustedes. El Guardián. 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 ¡Gracias!